Juli, me quedo sin tiempo, pero te quiero invitar a que seas angelita acá en LAM cuando quieras, cuando puedas y te animás. Pico tenés. Venimos, venimos. Recién nos dimos cuenta. Viste, parecía que no, porque estaba calladita atrás de cámara. Bueno, vení a alargar todo acá. Va a tener que cerrar después de la semana que después, porque el lunes, martes y miércoles vengo yo, mi amiga. Tomá. Focó y se queda. Focó y se queda la semana que viene. Y yo que flasheaba que Juli era mi amiga. Mirá como pum, me la he dicho. Perdiste una amiga en LAM. La primera amiga que perdió en LAM es Juli. Venite de angelita. Me encanta, se lo remerece. Gracias chicos, éxitos a todos y a Cintia la espero en mi cardio. Chau, chau, te quiero. Nos vemos la próxima.